Uno siempre espera lo mejor y sobre todo cuando va a debutar y la ilusión que siempre genera este tipo de partidos, pero quizás no esperaba mostrar una versión, el equipo, una versión tan potente. La verdad es que fue un placer y se disfruta muchísimo cuando ves a tu equipo funcionar de esa manera. Es más fácil gestionar la derrota de la autoridad. He tenido muy buenos momentos, pero en los malos y cuando más fastidiado y más me quieren hundir, ahí es cuando sale mi nervio. Es cierto que prefiero gestionar esta semanita, esta semanita ha sido muy agradable, pero mi esencia y donde yo soy yo de verdad es en las dificultades.